Eugenia López Rabadán, con el tema Comisión de Atención a Víctimas. Muchas gracias, presidenta. El día de hoy este Senado de la República esperaba recibir la presencia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además, la señora Marta Yuriria Rodríguez Estrada le avisó a las y los senadores que tenía otra agenda y que no asistiría. Y la titular de la CEAP en estricto sentido no le está dando la espalda a los senadores, le está dando la espalda al pueblo de México. Y para mí es muy claro, compañeras, compañeros del Senado, esta decisión es una decisión de la secretaria de Gobernación. Si la secretaria de Gobernación no puede reconocer a las víctimas, no puede reparar el daño de 40 migrantes que fueron asesinados en la estación de Ciudad Juárez, pues entonces que renuncie. No es posible que la secretaria de Gobernación no autorice a la titular de la CEAP a venir al Senado de la República. 40 personas fueron encerradas en Ciudad Juárez y murieron quemadas. Decenas de personas hoy están sufriendo porque perdieron sus extremidades o tienen quemaduras de tercer grado imposibles de sanar a lo largo de su historia. Que el gobierno de López Obrador y Morena le den la espalda a las víctimas, a los migrantes y que la secretaria de Gobernación no deje que venga la titular de la CEAP es de las cuestiones más inhumanas que este gobierno ha hecho, urge y lo digo como integrante de la comisión, urge que venga la secretaria de Gobernación a explicarle al pueblo de México por qué 40 migrantes murieron, que venga a explicarle al pueblo de México por qué las víctimas hoy no tienen la posibilidad de tener una reparación integral. Concluyo, presidenta, diciéndole, si la secretaria de Gobernación no puede con el encargo, que renuncie. Gracias.